Uno de los temas principales es que justamente algunos proyectos de declaración que se venían presentando desde el año 2017, de declaración de interés legislativos el día del cooperativismo, que eso se va a volver seguramente este año a tener. Y después, en torno a un proyecto presentado, uno de los diputados que conforman la comisión respecto de las cooperativas de la creación del IPAC que fue oportunamente disuelto, que hoy está dentro de la estructura de producción, del Ministerio de Producción. Y ese es uno de los proyectos que más pudimos charlar en la comisión y de interés de todos los diputados, de generar, ahí quedamos en generar una serie de reuniones donde vamos a invitar a distintas federaciones de cooperativas para poder tratar ese proyecto y ahondar más, no solamente la creación del IPAC que fue oportunamente, sino redefinir algunas otras cuestiones de interés de los legisladores. Así que ese es uno de los temas principales que estuvimos charlando. Y después, bueno, declarando algunos temas que estaban en carpeta en la comisión, declarando de interés legislativo algunos proyectos de cooperativas que se conformaron de algunos de los diputados. Gracias. 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 Gracias.